Estos son los pajaritos de flinche que ahora están dando una pelea. Una paloma y un chagal. La pelea es fuerte. El alco del grande le dio al chiquito y lo tumbó. Balco grande. La pelea es fuerte. El alco del grande le dio al chiquito y lo tumbó. Balco grande, ande o no ande. Le dimos libertad a la vegeta va presa. Ahora que libre, que se busque otra cárcel. Una cárcel con corazón y que tenga mucha diversión. Esa cárcel es difícil de encontrar. Esa cárcel no tiene rueda ni tiene puerta. Es una cárcel. La Zaira Bonchona, ahí va en fila india. Los tres que echaron a flinche entre el pozo. Los tres que echaron a Couple deFT, mas o el tít мlser! Pequeban, ese tiene respuesta mismo.